El día antes, no necesariamente tienen que ser socios de Ares, pues bienvenidos a quien quieran ser socios de Ares. Pero los que todavía no tienen la oportunidad de estar con nosotros, pues las puertas están abiertas, pero la feria está abierta a todas las personas y a todos los restaurantes del país. Chiquitos, grandes, medianos, de tamaño, que se pueden medir porque esto es un evento que ayuda a economizar tiempo, a darse cuenta quién vende los productos, qué es lo que tiene cada empresa para poder mantener un stock y mantener, digamos, todos los elementos que necesitamos en la gastronomía. A veces perdemos, ya ven como usted el tráfico ahora, el ayude y todo eso, pues al saber quién te vende un producto, tú solo llamas a ese proveedor y te lo vas a llegar hasta tu propio local, tu restaurante, tu empresa. Y eso nos ahorra tiempo y dinero. De tal manera que este es un evento que está abierto para los emprendedores, para los estudiantes de la gastronomía, para las señoras amantes de la gastronomía, para los hombres y mujeres que les gusta la gastronomía, y van a haber equipo, va a haber todo lo que ustedes puedan necesitar para abrir o para mejorar sus instalaciones y mejorar la producción, que nosotros tenemos que mejorar cada día más. Y eso es una lucha de todos los días. Y ya saben ustedes que ahorita hemos estado pasando problemas de todo tipo con la verdura, y entre otros, pero la imaginación no tiene límites. Entonces tenemos que sustituir una cosa por la otra, pero no podemos dejar de trabajar ni dejar de producir. Y esto es un impulso más para que todos tengan la oportunidad de conocer quiénes venden una cosa, quiénes ven de otra, quiénes pueden llegar a alguna cosa, quiénes pueden ver otra.